En nuestra casa, en nuestra iglesia, nosotros tenemos la convicción de que la presencia de Dios cambia las vidas. La presencia de Dios definitivamente provoca un cambio sustancial en la manera en como cada uno de nosotros vivimos nuestra vida. Cuando uno alcanza un cabal entendimiento de lo que es la presencia de Dios, realmente se da cuenta de cómo ésta influye en nuestra vida. Definitivamente cuando esto sucede es que Dios ha invadido tu vida. Voy a tratar de dar una definición de lo que yo entiendo por la presencia de Dios. Yo entiendo que se trata cuando Dios vuelca su rostro sobre ti y esa presencia hace que tú empieces a vivir y a percibir las cosas de una manera completamente diferente. La presencia de Dios cambia tu atmósfera, cambia tu entorno, cambia tu manera de ver las cosas, porque definitivamente en la presencia de Dios el hombre cambia. Y así se empieza a generar el favor de Dios sobre tu vida. Y este favor de Dios trae un cambio maravilloso a tu manera de vivir, a tu manera de hacer las cosas. Si tú tuviste un encuentro personal con Dios, recuerda la primera vez que estuviste en su presencia. Con toda seguridad se empezaron inclusive a manifestar hechos sobre tu cuerpo. A muchos de nosotros nos sucede que nos ata como un nudo en la garganta y nos vienen y nos dan ganas de llorar sin saber exactamente el porqué. Porque definitivamente esa presencia es una presencia preciosa que altera el funcionamiento incluso de tu propio cuerpo. Definitivamente cuando la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, no importa lo que tú estés pasando o lo que tú estés viviendo. Porque definitivamente ahí te olvidas de todo. Cuando esa presencia maravillosa de Dios se manifiesta en tu vida, las cosas cambian. Cambian y no interesas si tú estás pasando prueba o tú no estás metido en una prueba. Porque esa presencia altera totalmente lo que tú estás viviendo. Dios mismo te da la confirmación, te trae la convicción de que Él es quien está tocando tu vida. Quien te está ministrando, quien te está alentando y precisamente tienes tú esa certeza de parte de Él de que estuviste en la presencia de Dios. Que nuestro Dios Todopoderoso bendiga tu vida. Que Él bendiga tu hogar, tu trabajo. Que bendiga la ciudad donde tú vives. Dios bendiga Bolivia.